Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo compitulo de I'm Alive, yo soy Nick Melo, yo soy Bob Machin, acá se ve el cheque más gente, cómo va la invitación para que se suscriban en Animal, analizando y reaccionando a lo más importante de la música, y bueno, venimos con Jungkook, 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 yo la verdad no sé cómo pronunciar, pero creo que va por la onda de Jungkook, y bueno, en una canción llamada Seven, en featuring con alguien llamado Lato, pues bueno, el señor Jungkook hay que destacar que es integrante de BTS, y pues como acá reaccionamos a lo más importante de la música y el fandom de BTS, es posiblemente... Saludos para la gente de fans de BTS, el ARMY, que siempre los han tratado muy bien, y nos caen increíbles, un abrazo para todos y todas. Que bien puede ser el fandom más poderoso del mundo. Lo es. Me atrevo a decir. Bueno, el de Taylor Swift, peleador. Todos están ahí. No hagamos compasión acá. No, yo los amo a todos. Me gusta que el canal siga abierto. Sí, sí, yo los amo, yo los amo a todos, y el ARMY con nosotros se ha aportado increíble. La verdad es que sí, la verdad es que sí me ha sonado mucho amor. El ARMY ha demostrado que apoya no solo a BTS, sino a las carreras de sus integrantes por separado. Que son talentosísimos. Y, pues, básicamente, eso hace de esta canción un lanzamiento importantísimo. Vamos a pillar. Está el número uno del mundo en este momento. Yo. Sí. Ok. Vicky. BTS ha tenido casi un número uno en el mundo, en Spotify. Dime. BTS ha tenido... ¿Ah, BTS? Sí, antes. Cada que lanzan, ¿eh? Sí, cada que lanzan. Sí, segurísimo. Estoy seguro que sí. Border y Dynamite fueron número uno. No se mantienen. Normalmente bajan rápidamente. O sea, como que es de pronto... Pero en el top 50 están siempre... Sí, no, en el top 50 sí fue. Bueno, esto... Como que me parece bien singular lo que sucede en esta canción, porque es como que el inicio es perfectamente lo que podría ser un instrumental como de esa música de boy band de los noventas que bebía mucho el R&B, como con estos beats de New Jack Swing y La Vuelta, pero acá ese Asunto Swing Diablo está dando un beat como muy jaucero, que pues le da como ese twist contemporáneo. Sí, como un poquito... Desde el videoclip hay algo que me va encantando y es como la diversidad de raza. O sea, tenemos no solamente chicos orientales, sino también afroamericanos. Ok. Y eso se ve increíble. O pueden ser africanos, no sé, personas afro. O sea, es diversidad racial. O étnica. Étnica. O sea, ese chico de barba perfectamente puede ser árabe también. O latino, no sé. Más árabe. El nivel de baile como siempre. Increíble, juro. Otra cosa que me gusta mucho y es como que... ¿Qué nivel? Le da mucho... O sea, es un video en el que básicamente solo hay baile, unos outfits bastante modernos, uno de estos, todos monocolor, pero se le da mucha categoría desde los planos, cómo se mueve la cámara, la dimensión del espacio. Ahí sí es que... Un video muy minimal con mucho gusto. Sí. Con mucho buen gusto. Yo siento que como que el dominio que tiene, pues como la industria coreana del arte del videoclip es otro nivel. Que es como se mueve la cámara, como que hace parte de la coreografía. Es increíble. pero esto que es con un video para posicionar que es un bailarín y el hijo de puta tiene que ser porque te lo están poniendo en la cara y lo hace increíble es que yo siento que ahí es donde las subunidades y los videos en solitario de los diferentes integrantes ayudan mucho a que el oyente casual o la persona que digamos que nosotros pues no somos ARMY a pesar de que consumimos todo lo que saca BTS como más por un asunto de estar enterados cultura general y pues por el gusto de la música como que este video nos ayuda a entender quien es Jungkook y que tipo de placement o que tipo de line o que tipo de rol ocupa el dentro de BTS que seguramente tiene que ver con el rap y tiene que ver con el baile entonces ahí es un poco lo que pasó también con estos videos de Jenny de Blackpink en solitario que pues le ayuda a uno a entender cual es el rol que ella tiene y así mismo con cada uno de los integrantes tremendo coro yo estoy por pensar algo Lato si será un artista de pronto es un grupo de baile también podría ser no Lato es una rapera ah señores seguro va aparecerá en el video joven tiene 24 años la verdad creo que de pronto por allá la había escuchado pero no la tengo tan presente ok no la conocía no la veo ok ahí entra con un verso y cierra coro me imagino ahí está lo siento muy americano no? si estamos norteamericano estilo Nicki Minaj estilo Cardi B le metí una chimba no? me gusta mucho, buenas métricas buen palabreo, me gusta mucho como lo que están haciendo con el video como para mantener entretenido el ojo, ya que no tenemos la presencia del dato en el video y también lo que está pasando en el instrumental como muy novedoso ese asunto de mezclar el house con el hip hop hay un freestyle de bailar el chico aparte de usando la palabra fucking you que es mucho más explícite de lo que normalmente nos tienen acostumbrados BTS, es como el concepto de la canción también hace parte de su rol en BTS, ser más sexual escuchando la canción escuchando el idioma, escuchando la colaboración, viendo el videoclip los bailarines me parece que esto es una apuesta clara, pura y dura para Occidente, o sea como que es una apuesta muy global, sabes el verso no tuvo coreano no, hasta ahora yo no he escuchado coreano todo ha sido inglés entonces los fans de Oriente van a estar ahí, si o si y me parece que es una canción muy, muy pop anglo esto puede funcionar muy bien en Estados Unidos yo creo que esto le va a ir increíble esta gente cree que es el número del mundo esto le va a ir increíble pero puede mantenerse muy bien esto compite con los actos artísticos más grandes de Occidente absolutamente sí, o sea como que esto lo ve uno penetrando o sea, digamos una persona oyente casual en una emisora de R&B de Estados Unidos que la tiene puesta en su radio y pues la pone porque es número uno del mundo y dice ay me gustó esa canción la va a guardar y pues ya se empieza a ampliar pero es increíble me gustó ese corito como rapeadito y bueno esto fue Seven Chima yo quiero ver por quien fue producido y compuesto esto a ver a ver que esta canción me recuerda otra canción que no sé cuál es es de Justin Timberlake ¿cierto? sí, sí oh, I know Scrubs I know Scrubs I know Scrubs bueno, bueno, bueno a ver esto tiene clásico producido por Andrew Watt y Circuit bueno, sí entonces Circuit el combo de Max Martin ingenioso hombre, es que se nota o sea, se nota el sonido en la composición es como que estos sonijitos de Max Martin absolutamente es de los temas redondos del pop absolutamente bueno creo que no nos queda mucho más le hemos dicho todo gracias al ARMY por vernos recuerden que lo importante es lo que piensan ustedes no nosotros así que dejen sus comentarios y suscríbanse este es su canal canal de los amantes y las amantes de la música antes de irnos pues recuerden que recuerden que del apoyo a estos videos pues depende depende de que sigamos reaccionando a K-pop nos gusta mucho ustedes hacen grande esta música hacen grande este canal los fans de la música entonces pues si les gustó y les gusta que estemos reaccionando a K-pop ya saben destruyan el botón de me gusta destruyan el botón de suscribirse para que pues estemos dando los comentarios si también bueno desde Bogotá Colombia yo soy Nick Melo yo soy Pop Machine chao chao la armonía la armonía es muy clásica como la arambi pop gris la armonía es muy clásica la armonía es muy clásica la armonía es muy clásica